El IBEX 35 ha salvado por la mínima los 10.000 puntos este miércoles. El selectivo español ha caído un 1,1% hasta los 10.025 puntos, a pesar de haber marcado un mínimo en traídia por debajo de los 9.960. Los valores que más han perdido esta sesión han sido ArcelorMittal, Repsol y Apciona. Además, los principales valores del IBEX también han vivido una jornada bajista, excepto Inditex. De hecho, la Gigante Textil ha sido una de las compañías que más han subido esta sesión. Solo le han superado Grifols y Técnicas Reunidas. Por debajo, pero también en verde, se han situado Red Eléctrica, Viscofam y Amadeus. Fuera de España, los principales parques europeos también han acabado con caídas la sesión, parecidas al IBEX, y en Wall Street marcaba signo mixto al cierre del mercado español. Eso es todo, pero os recuerde que podéis seguir informado en bolsabanía.com. Muchas gracias.